¡Hola, hola mi familia de estilosas! ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un haul de esos que a nosotras nos gustan con un montón de descuentos y cositas que me han encantado. También tendremos algún clon de Zara que he pedido a Aliexpress y ya os contaré lo que me ha parecido. Es la primera vez que caes por aquí y te ha gustado el canal. Te invito a que te suscribas que es muy fácil y de esta manera no te vas a perder ninguno de los vídeos que os subo muy a menudo por el canal. ¿Cómo tienes que hacerlo? Por aquí abajo hay un botoncito rojo donde pone suscribirse. Lo único que tienes que hacer es pinchar en él y no te olvides activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo a nuestro canal. Y bienvenida porque ya eres una de mis estilosas y ahora mis chicas poneros cómodas porque os dejo con este haul. El día de hoy comenzamos por Primark. Ya sabéis que yo voy mucho por allí y me gustan los complementos. Me traje otras gafas que os enseñaba unas en el último haul. Estas son estilo años 60, chicas total. Mirad, son súper grandes. Perdonad que se refleja el aro de luz pero mirad, aquí no se ve. Son en color lila, están chulísimas, son enormes. Las veréis ahora después en el lookbook pero me han encantado y costaban 4 euritos. Creo que tienen un precio estupendo. Las otras están a 3 euros y estas como eran un pelín más diferentes costaban 4. Me han gustado mucho, las veréis. Las habéis visto en mi Instagram en un montón de propuestas diferentes que si aún no me sigues en el primer comentario de este vídeo y en la cajita de información te estoy dejando el enlace para que vayas a hacerlo. Otra cosita que me traje de Primark son unos zapatos. Ya os mencionaba por mi pestañita comunidad que estaba en busca de unas sandalias azules para este verano. Pues estas han sido mis elegidas. No sabía si estas o las de Lefty's que tampoco están nada mal de precio pero al final me gustaron más estas. Tienen unas tiritas finitas como podéis observar. Luego el tacón es así de estos cuadraditos que se están llevando un montón. La verdad que es súper cómodo. Y luego esta tira sujeta bastante bien el pie porque mi miedo era que al ser las tiras tan finitas pues que el pie bailara un poco sobre todo en esta zona que no va sujeto. Pero para nada chicas ya las he utilizado. De hecho me las puse para caminar el otro día prácticamente todo el día. Nada, cero rosaduras, cero problemas. Y el precio viene por aquí debajo. Están un poco sucias porque ya os digo que las he utilizado. Pero es una talla 38, talla normal y costaba 12 euros. Mirad por aquí. La verdad que está muy bien de precio. Vamos, 12 euros unas sandalias que ya os digo yo que les voy a sacar mucho partido todo este verano. Continuamos con Stradivarius Owlet. Que las que ya me conocéis sabéis que suelo ir por allí y encuentro unas gangas. En esta ocasión me gusta muchísimo todo lo que me he encontrado. En primer lugar os enseño esta faldita. Es una falda plisada en color azul. Tiene unos botoncitos de estos muy pequeñitos. Es bastante larga. Y luego por debajo, bueno aquí no la veréis bien pero luego en el lookbook ya sabéis que la habéis combinada. Es desigual. Es de un lado más larga que del otro. Chicas queda chulísima. También estaba en color blanco. A mí me gustó más la azul. Y ya sabéis que es la prenda, el color estrella para esta temporada. Va desde la talla 32 hasta la 44. Me he traído la 36. Aquí pone que costaba 25,99 de precio normal. Después en el Owlet estaba 7,99 que de hecho es el precio que marca aquí. Pero cuando fui a pagar me la cobraron a 5,99. Creo que tiene un precio estupendo que por 6 euritos. Mirad, además es una falda que pesa, que tiene su presencia, su estructura. Es súper elegante. El look que os traigo hoy me ha encantado. Luego me dejáis saber, ya sabéis en los comentarios cuál os ha gustado a vosotras. Pero es una falda que ya os digo que la veréis en muchas ocasiones. Porque me parece muy elegante. A mí me gustan bastante los looks elegantes. Pero yo la he rebajado para ponerla para el día a día. Pero esta prácticamente la podríamos utilizar también para algún evento más formal. Una comunión, un bautizo. De hecho hasta para una boda me atrevería a decir. Porque es una falda muy elegante. Es original porque va desigual. O sea que no es la típica falda midi plisada que te vas a encontrar. Sino que tiene así un toque diferente. Y me ha encantado. Y además la tela es como raso. Y ya os digo que pesa, que está chulísima. Bueno, este día en Estradivarius me encontré un montón de cositas. Así que poneros cómodas porque tenemos unas cuantas. Luego me traje este top. Mirad qué bonito con las florcitas bordadas. Que hace muy poco fuimos a Estradivarius. Y os enseñaba varias prendas que tendrían este bordado. Los hombros van así como con escote cuadrado. Y la parte del pecho lleva escote corazón. Por detrás va fruncidita para ajustarse al cuerpo. La verdad que está chulísima. Una blusita blanca que nos puede ir genial. Pues con la faldita que os he enseñado recientemente. Falda azul. Que puede ir con pantalones cortos vaqueros. Que me compré uno que os enseñaba en el anterior haul. Que si aún no lo has visto te lo estoy dejando por aquí arriba. Las tallas van desde la XS hasta la XL. Y esta es una M pero me queda perfectamente. Costaba 19,99. Pero me la he llevado por 5,99. También creo que es un precio que está estupendo. Que es una blusita muy básica. Que yo le voy a sacar mucho partido. Tanto para ponerla para el día a día. Como también se puede hacer así algún look más elegante. Otra blusa que me he traído. Pero esta es de manga larga. Pero la verdad que me ha encantado. Hace algún tiempo os enseñaba una que me había comprado en pinky. Pero de manga corta. Pues esta es igual prácticamente. Porque tiene este calado así que a mí me encanta de flores. Pero es de manguita larga. Aquí tiene como un fruncidito. Y luego tiene un volantito en la zona del puño. Mirar que bonita chicas. En color negro. Un básico. Porque vamos. Esto la puedo utilizar ahora en primavera. Pero luego en invierno le puedo seguir dando uso. Por debajo acaba así como con la forma de las florecitas. La verdad que está muy muy bonita. Estas van desde la XS hasta la XL. Esta es una S. El precio original eran 25,99. Y me la he llevado por 5,99. Ya os digo que esta sí que me ha parecido una super ganga. Porque es un tipo de blusa que yo utilizo mucho. Que esto queda bien pues con falda midi. Con vaqueros. Con pantalones cortos. Con bermudas. Wow. Esto queda bien con absolutamente todo. Ya sabéis que yo también pongo blusas por encima de vestidos. Y lo hacemos tipo falda. Que os he dejado en alguna ocasión propuestas. Y bueno. La verdad que me ha gustado mucho. Que me parece muy elegante. Pero a la vez muy juvenil. Porque tiene el estampado así de florecitas. No sé. Me ha gustado mucho. Y esta la veréis. Buf. Esta os vais a cansar de verla. Porque es una blusa muy básica. Que va a quedar bien con absolutamente todo mi armario. Ahora os voy a enseñar otra falda que me he traído. Que con esta falda me ha pasado. Que yo ya me iba. Estaba haciendo la cola. Porque en ese Stradivarius va mucha gente chicas. Y siempre hay mucha cola. Por cierto. Que sé que me lo vais a preguntar. El Stradivarius. ¿Dónde está? Os estoy dejando la dirección en la cajita de información. Sigo con la falda. Mirad que bonita es. Es una falda también como muy elegante. Que nos serviría para cualquier evento. Esto es floreada. Tiene unos tonos. Wow. Tiene muchos colores. Pero el fondo es clarito. Luego llevo unos botoncitos así de caray. Me ha encantado la cinturita. Que va bastante alta. Es una falda larga. Es midi. Está chulísima. Chicas. Esta también la veo como para eventos. Puede ir estupendamente. Que ahora viene la fecha de eventos. Pues sería una buena opción. Ahora cuando os diga el precio. Bueno. Os cuento que al final os he dejado a medias. Yo estaba haciendo la cola. Que ya me iba. Y de repente esto que miras así a lo lejos. Y la veo. Me llamó la atención el estampado. No sabía ni lo que era. Me acerqué a mirarla. Solo quedaban dos. Quedaba esta y otra. Wow. Cuando la vi me encantó. Me la fui a probar. A pesar de que estaba haciendo la cola. Porque en ese estadio varios. La pega que tiene. Es que las prendas luego no se pueden cambiar. Por lo tanto. Lo que te llevas te lo tienes que quedar. Y me lo fui a probar. Me quedaba bien. Y digo. Me ha encantado. Y ahora os paso a decir. Va desde la talla XS hasta la XL. Esta es una S. Costaba 25,99. Precio normal. Y me la he llevado por 5,99. Un precio estupendo. Que ya os digo. Que aquí tengo una prenda. Que es muy versátil. Porque yo este tipo de faldas. Las utilizo para el día a día. Pero también las utilizo luego. Cuando tengo que ir más arreglada. Y bueno. Me ha encantado. Queda muy bonita. Chicas. Te la pones. Y pareces una muñequita. A mí me recuerda a las Barbies. Que a mí de pequeña me encantaban. Y bueno. Pues eso que luego veréis. Como la hemos combinado. En el día de hoy. Pero para esta tengo muchas propuestas. Porque básicamente. Al ser un color así clarito. Y llevar tantas tonalidades diferentes. Pues va a ir bien. Con muchos tipos de blusa. Diferentes. Ya para finalizar. Con Stradivarius Owlet. Os enseño un pantaloncito corto. Que no es mucho. Yo os comentaba. Que a mí. Cuando llega la época de verano. Me parece que siempre me faltan pantalones cortos. A pesar de tener un montón. Chicas. Mirar. Es así con el mismo efecto. De la blusita negra. Que os enseñaba. Como un troquelado. O de flores. Está chulísimo. Es larguito. Ya sabéis que a mí. Los pantalones muy cortos. No me van. Luego aquí lleva un elástico. Y aquí arriba. Tiene como este fruncidito. Se pone con una cremallera invisible. Que yo el día que me lo probé. No lo sabía. Y voy yo tan bruta. Noelia. Y se lo sube. Sin quitar cremallera ni nada. Pues tiene una cremallera. Las tallas van. Desde la XS. Hasta la XL. Este es una XS. Costaba 17,99. Y me lo he llevado por 7,99. También tiene un precio muy muy chulo. Me ha encantado. Luego por dentro. Lleva como un forrito. Para que no se nos transparente. Porque ya sabéis que las prendas blancas. Suelen transparentar. Miran un forrito. Nada. Muy simple. Un pantalón blanco básico. Pero la verdad que hace su función. Y no se nos ve lo que es la ropa interior. Que luego queda muy desagradable. Está chulísimo. Este lo veréis en muchas ocasiones también. Yo tengo una blusita de esfera. Que os enseñaba no hace mucho. Que tiene este mismo efecto. Y es en color blanca. Y cuando me lo probé. Pensé en ponerlo pues a modo de mono. Las dos cositas juntas. Que también sería una buena idea. Pero tengo una blazer blanca. Que os enseñaba en otro haul. Que también la pondré con él. Y haré estilo traje. Que para verano a mí me chifla. Ahí de en color blanco. Para esas noches que nos apetece arreglarnos un poquito más. Pues aquí tengo una gran opción. Y a muy buen precio. Continuamos por una tienda que a mí me gusta mucho. Que las que ya me conocéis sabéis que es el chino. Y me he traído este chalequito. Que os lo enseñaba en el anterior vídeo deluxe. Donde estábamos combinando diferentes tipos de deluxe para esta primavera. Pues no tiene la etiqueta. Porque la quité para haceros ese vídeo. Y no sé dónde la he metido. El precio original no me acuerdo si eran 20 euros. 18 o 20. Pero me lo llevé por 5,99. Creo que tiene un precio estupendo. Mirad qué bonito. Calado. Es larguito. Se puede utilizar también por encima de esos vestidos camiseros. Que me he comprado unos cuantos. Que también os lo enseñaba en los otros hauls. Es un color azul. Que ya sabéis que está súper en tendencia esta temporada. Me ha encantado. Porque es como todo así troquelado. Y este año está muy en tendencia al tema de crochet. Y todo eso. Me ha gustado mucho. Y bueno. Pues este lo veréis en infinidad de ocasiones. Ahora. Porque luego en las propuestas de verano. A ver quién se pone esto. Continuando por el chino. Que me he traído otro chalequito. Es este también azul. Pero como podéis observar. Es totalmente diferente al otro. De hecho la tonalidad azul de este es como más vibrante. Mirad esos botones joya que tiene. Qué chulo. Es bastante largo. Pero no es tan largo como el otro. De hecho se puede cerrar y subir. A modo de ponerlo más cortito. A mí me recuerda como un jersey de estos de abuelito. Muy básico. Pero que tiene esos botoncitos. La verdad que está muy muy chulo. También este sí que tiene la etiqueta chicas. Porque este todavía no lo he utilizado. Este costaba de precio normal. 15,99. Y me lo he llevado por 7,99. Que la verdad que también es un precio que está muy bien. Porque ya sabéis que los chalecos están muy en tendencia esta temporada. Más en este color. Y este aparte lleva el plus de estos botones joya. Y bueno hoy el look que os he traído con este me ha encantado. Pero también tengo varias propuestas pensadas para él. Ahora vamos a pasar a Aliexpress. Que también hice un pedido bastante grande. Y os empiezo a enseñar. Todos los links de las prendas. Os las dejo en la cajita de información. Y en primer lugar me compré esta blusita. Que yo cuando la vi. Wow me ha encantado mirar. Combinamos diferentes estampados. Que os he subido un vídeo donde combinábamos diferentes estampados. Ese estampado Vichy a mí me encanta. Luego tiene este cuello. Que ya sabéis que está muy en tendencia esta temporada. De florecitas. La manguita va así un poquito abullonada. Es bastante larga. Chicas es bastante amplia. Yo normalmente cuando pido cosas a páginas chinas. Suelo pedir tallas un poco más grandes que la mía. De partes de arriba. Porque luego me quedan muy ajustadas. Y más este tipo que lleva así botoncitos. Porque luego se me abre aquí en la zona del pecho. Y no me gusta nada. Me parece que no queda nada elegante. Pues digo me voy a pedir la M. Pues es una M. Mirar que grande. O sea yo creo que es una L en realidad. Pero bueno como a mí me gusta llevarlas así sueltas. Yo la meto por dentro del pantalón. Y solucionado. Pero vamos que si la queréis pedir. Pedir vuestra talla. Porque no vais a tener ningún inconveniente. Y esta me costó 5 euros con algo. Había que pagar gastos de envío. Que creo que eran de un euro y pico. Pero aún así. La calidad de la tela como podéis observar. Es muy buena. Yo me esperaba que fuera una tela mala. Porque por el precio que tenía. Que era bastante económica. Digo no va a ser muy buena. Estaba en este estampado. Y estaba en otros también. Por si este no os gusta. Y la verdad que está muy chula. Es muy bonita. Ya sabéis que este tipo de camisas así. De años 60, 70. Se están llevando muchísimo este año. A mí me ha encantado. Y luego veréis el look que os traigo pensado para hoy. Pero vamos. Que esta blusita la vais a ver en muchas ocasiones. Al inicio del vídeo. Os mencionaba que teníamos algún clon de Zara. Paso a enseñaroslo. En primer lugar me pedí este chalequito. Que es una imitación al chaleco de Zara. De hecho en su página. Tienen puesta la misma foto que tiene puesta Zara. A la venta. Mirar. Es exactamente igual. Chicas. Porque lo he estado mirando. Y es igualito. Mirar los botoncitos. Los bolsillos. Tiene luego por dentro un forro. Mirar. Está chulísimo. La verdad que la réplica es muy buena. De hecho cuela por el conjunto de Zara. Y luego por aquí trae su falda. No venía. Bueno. Yo pedí el conjunto. Pero también se puede comprar por separado. Esta es la falda. Que también es idéntica a la de Zara. Es así bastante larguita. Luego tiene aquí bolsillos. Y se abre con una cremallera de estas invisibles. Y por detrás imita como si llevase. Dos bolsillitos. De estos que ya sabéis. Que están cosidos. Pero nada más. A mí me ha encantado. El color. Me ha fascinado. ¿Qué talla he pedido? He pedido una talla S. Me queda perfecto. La verdad que también talla bien. Talla normal. Está chulísimo el conjunto. A mí me encantaba de Zara. El precio. Las dos cosas me salieron 24 con algo. Y el precio en Zara. De esta parte solo son 60 euros. Chicas. Y luego esta no sé si cuesta 26 o 28 euros. O sea que vamos. Está chulísimo. Que da el pego que parece el de Zara. Ya os digo que la calidad es buena. De hecho esta página os la dejo en la cajita de información. Porque no solo tenían estos conjuntos que yo me he comprado. Que ahora os voy a enseñar otro. Sino que tienen muchas cosas. Yo estaré pidiendo próximamente a ver qué tal. Pero tienen muy buenas recomendaciones. De hecho tienen las 5 estrellas en casi todos los productos. Y luego hay mucha gente que lo ha comprado. Por lo tanto en la zona de abajo tenéis fotos. Si queréis comprar algo de cómo es esa prenda. De la gente real que ya lo ha comprado. Que le ha llegado a casa. Y te pone lo que le ha parecido. Y la verdad que estoy encantada. Que no me ha decepcionado. Que está chulísimo. Que este veréis queda bonito bonito puesto chicas. Y vamos que me ha salido por mucho menos de la mitad. De lo que cuesta el real en Zara. Y de la misma página que me pedí. El conjuntito clon de Zara. Me pedí otro. Que es este de esta blazer crop. Es cortita chicas. Está chulísima. En color así crudito. Tiene hombreras. Tiene su forrito como podéis observar. La manguita es así recta. Y luego por aquí tiene también botoncitos. Es crop. Ya os digo que es cortita. Yo me la pedí porque me gustó. Para ahora veréis la falda que trae. Pero también tengo un pantalón que yo había comprado en Zara. Que es de este mismo color. Y pensé en hacerme un trajecito. Que ya sabéis que ahí me chiflan los trajes. Está chulísima chicas. Me ha encantado la calidad. Wow. Excelente. Nada que envidiarle a las tiendas de Inditex. De hecho es de muy buena calidad. Tanto lo que es el tejido de fuera. Como el forro y todo. Está hermoso. También es como una réplica de Zara. No es exactamente igual. Pero es muy parecido. Y luego está esta la parte de la faldita. Que es en realidad cuando te lo pones junto. Es como si fuera una blazer larga. Pero partida por la mitad. A mí me da esa sensación. Mirar que chula. Por aquí tiene unos bolsillitos. Los botoncitos de Carey. Al igual que la blazer crop. La verdad que está chulísimo. Que me ha encantado. También me pedí una talla S. Y talla normal. Por lo tanto. Los estoy dejando en la cajita de información. Ya os digo. Los enlaces de las prendas que yo me he pedido. Cuánto costaba. El conjunto al igual que el otro. Costaba 20 y algo. Por lo tanto tienen un precio genial. Porque si nos vamos a cualquier tienda. Eso solo nos cuesta una de las partes. Y aquí venían las dos. Pero también las podíais comprar por separado. Al igual que el otro. Ahora voy a pasar a enseñaros. Dos bolsitos de una tienda. Que he descubierto. Que está en el centro comercial Zambil. Pero que he visto porque la he buscado en internet. Que también está en otras partes de España. Así que en la cajita de información. También os estoy dejando el nombre y la dirección. El nombre de la tienda es Tantren. Bueno lo estaré dejando por pantalla. Pero es este nombre. Que te lo dan con estas bolsitas. Mirad que chulada. Chicas están hermosos. Ya sabéis que el centro comercial Zambil es Aulet. Que ya os he llevado en alguna ocasión por allí. Y paso a enseñaros el bolsito que me he traído. Mirad que monería. Es así pequeñito. Es un color rosa. El tejido es como si fuera de tuit. Luego lleva esto aquí como a modo de monedero. Tiene una cadena para llevarlo estilo bandolera. Está hermoso chicas. El precio. Deciros que no son precios baratos. Que son precios caros. Pero que tienen todo al 70%. Este costaba 24,90. Que podéis ver por ahí. Está súper chiquitito el precio. Pero estaba al 70%. Por lo tanto me costó 7 con algo. Creo que por 7 con algo está hermoso. Mirad. Parece un bolsito de diseño caro. Y bueno. Pues la verdad que está muy chulo. Y luego por dentro. Que no lo he enseñado. No es muy amplio. Este es un bolsito así pequeñito. Mirad. Viene todo forrado. Bueno. Tiene los papeles que traen. Pero la verdad que está chulísimo. A mí me ha enamorado. Me ha encantado lo que es el tejido. No sé. Le he visto muy mi estilo. El estilo que a mí me gusta de bolsos. Y me traje otro más. Que también me lo dieron en su bolsita. La verdad que está todo muy chulo. Luego la tienda es hermosa. Los probadores eran enormes. Yo os dejé en mi Instagram una historia. Que me estaba probando allí un conjunto. Porque también tienen ropa. Hay complementos. Tienen de todo un poco. Pues el otro bolsito que me traje. Fue este de crochet. Que ya sabéis que está muy en tendencia este año. Mirad que flequitos más chulos. Aquí pone la marca. La verdad que está muy chulo. Se puede llevar con esta asa. O también tiene una asa larga. Tiene un tamaño medio. No es ni muy grande ni muy pequeñito. Y este tenía creo que sí. El mismo precio que el otro. Este costaba 24,90. Y ya os digo que estos eran baratos. Porque luego habían de 30, de 40. Pero como tenían el 70% de descuento. Pues los más caros quedaban a 20 euros. Y son bolsitos que están chulísimos. Que me gustó mucho. Este también lo he comprado para haceros el vídeo. De combinaciones con cositas de crochet. Que lo tendréis próximamente. Y ahora os voy a dejar con los looks de inspiración. Que os traigo para el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!